Si es un coche original en el videojuego, en plan, hostia, que original Perdón, perdón, que me han lanzado una sepia del Mario, Mario Kart, que no veo Que no sé que estoy haciendo Impresionante, tío, esta es mi saga Dios El cantante de los... hostia, un caliber sin ruedas, tú Que deberían de tener unos padres que lo vigilaran más ¿Qué hace este tipo aquí? Está bailando detrás de mí, mira cómo baila, cabrón Tío, que me hayas concentrado, si no puedo salir, ¿a no? ¿Qué hace? ¿Se notas? Se pone a hacer breakdance ahí detrás, tío, hijo de puta ¿Qué os parece mi cursor? ¿Está guapo o qué, tío? Lo que intenta transmitirte es... La mosca alrededor de la mierda un 15 de agosto en 1996 Esto es lo que representa mi cursor Si no lo entiendes es porque no sabes de arte moderno, básicamente, es culpa tía Así que, bueno, va, que se voy a la Raptor, a mí me da igual, tío Oye, pues no No, no, no Sí, uy, se va... ¿Qué cojones? Se ha minimizado el juego, ¿qué coño hace? ¿A qué juega tú? Hostia, me he dado una persecución, no me hagas eso, ¿eh? ¿Por qué no parezco el minimapa? Eso, y una sombra, ¿no? Así que eso, tío, al menos nos hemos llevado eso curioso, ¿eh? ¿Por qué tienen las llantas con neonis? Mira, 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 de hecho las podemos ver con más detalle aquí, ¿eh? Eh, me molan, tío, le han quedado guay, tío Muy, muy bonita Y luego también le ha cambiado, como podéis comprobar, el logo de Ford Le ha puesto iluminado como si fuera un Viper ¿Ya lo veis? Le ha quedado guapa, en realidad Le ha quedado guapa En un juego de turnar coches que se puedan hacer este tipo de cosas A mí me parece brutal Me flipa, me flipa Molan mucho, en realidad Se nota que le están metiendo cariño al videojuego ¿Qué le pasan a mis llantas, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un DLC o algo? Hostia, voy al corte ya, ¿pero qué pasa tú? ¿Lo escucháis? ¿A qué se debe esto? Oye, ¿por qué corro tanto? Broder, no entiendo nada Mano, que voy chitao Que le saco 400 metros a la peña ¿Y por qué estoy de color blanco? ¿Veis que tengo un rally bien blanco? Creo que se ha bugueado Y se cree que estoy usando el nitro todo el rato Se cree que estoy usando el nitro, tío Me da la sensación ¡Mira! 2,60 corte ¿Qué cojones? Nitro infinito, ¿no? Me he puesto los hacks y no me he dado ni cuenta, tú Estaba conduciendo y estaba escuchando Pa, 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 pa Y digo, ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta voy a 2,60 todo el rato La primera vez que un bug me resulta agradable Pero ahora he flipado a la peña Ahí por ahí un Ferrari Y está diciendo ¿Qué apoya ese Lotus, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Por cierto, ¿Veis el logo de Volkswagen? Allí arriba ¡Guapo, en realidad, eh! Sería momento perfecto para hacerle un nuevo rótulo ¿Se puede hacer zoom? Hazle zoom a la cara, tío ¡Qué mal rollo, bro! Vea qué tatuaje guapo llevo, eh! Le puedo poner, en realidad, De sneaker bomb al golf Y vamos al juego Me está dando No es coña, eh Me está dando mal rollo Un nivel que me hace sentirme Muy incómodo Es lo que os decía Es como que Una especie de fobia extraña, ¿sabes? Seleccionar modelo Joder, qué envidia, tío ¡Dios! No os incomoda mucho, tíos Esta noche voy a tener pesadillas con esto seguro, eh Se había vuelto a bugear Tú no eres Chilton A mí no me... Bueno, ahora resulta que esta tipa es todos Esta tipa es absolutamente todos Ok ¿Qué hace Ross? Es Ross, ¿no? Pero no está en primera posición ¿A quién se lo dice? Supongo que se lo dice a Ross ¿Vosotros veis cómo se bugea esto, tío? Quita, 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 quita Que aquí están pasando cosas ¡Eh, eh, eh! ¡Se la pela! Es que... Es que me he rayado porque... Me he ido por donde estaba yendo Ross Que pensaba que estaba en primera posición Tío, es que estamos corriendo Contra coches de categoría A+, Y al mismo tiempo En la misma zona Se estaba haciendo una carrera de categoría A Yo debería de estar en la carrera de categoría A Pero me estoy corriendo contra esta gente He apostado contra Justicia ¿Justicia estará en mi carrera o estará en la otra? ¿Por qué salgo como 8 metros delante del resto? Mira ¿No es algo como... Con ventaja, tíos? Son highs esto, ¿no? Coño, yo pensaba que me los había quitado para el directo Coño, yo os tengo puesto Pluto pringao Sí, sí Yo salgo delante Haber espabilado, tontos Por cierto El interior del Lotus ha desaparecido Como detalle curioso No, lo he perdido No tengo interior Mi Lotus, para que os hagáis una idea Actualmente es un McLaren Senna Pero es que no está en el juego el McLaren Senna Tonto, espabila No, no, que no está Míralo Mira Mira como yo soy capaz de ver El otro lado de la calle ¿Veis, no? Incluso podríamos decir que es un Tesla Que no te hace falta ni volante Buenas tardes Tú también tienes un bug, ¿no? O sea, compi Sí, de los tuyos Del 2021 ¿22, no? Del 2022 Oye, porque hay gente No sé, es raro Ah, qué bueno, hostia Perdón, que estoy en una carrera Tengo que hacer como que estoy corriendo No, no, pero hay un apocalipsis, tío No sé si ha habido un terremoto No sé qué ha pasado Los coches del tráfico con las luces Encendidas Los cuatro intermitentes Incluso están destrozados Algunos de ellos Tengo miedo ¿Qué es lo que está ocurriendo? V12, tío V12 atmosférico Escape libre Suena muy gordo Y como veis Se creen que se trata de un terremoto O se creen que se trata de un tornado Algo bastante típico Todo se ha dicho Mira, mira, mira Algo bastante típico de Chicago Y no, no No ha habido terremoto No ha habido cosas raras Es simplemente el exploco en el contacto Categoría A+, ¿No estamos corriendo en categoría A+,? ¿Mi coche no es de categoría A+,? Se me ha ido a mi la olla ¿Medusa no es de categoría S? No he entendido nada, eh Ostras, tío Me acabo de quedar muy loco Aquí hay dos posibilidades O el juego se ha bugueado O me he bugueado yo Que también puede ser Claro, claro Que esta gente es de categoría S ¿Desde cuándo corren en A+,? En A+, normalmente corre Cha-Cha, Harlow ¿No? Estamos corriendo contra Medusa Lyric Chase Esto me acaba de rayar mucho Y... Es posible que le... Se ha chapado el videojuego Mira, mira el minimapa Mira el minimapa Mira el minimapa no Mira el puente Te acercas Y se desbuguea Nos alejamos ¿Y? ¡Oh! Está guapo El puente, tío Vamos a verlo en modo foto Este bug me mola a mí ¿Veis? A esta distancia no está bug Ahora le quitamos Toon Vámonos para atrás Y se buguea Qué pena, tío Quiero verlo en detalle Pero cuando me acerco Se desbuguea No podemos ver exactamente Qué dibujo está haciendo Este bug Es arte urbano Del Need for Speed Unbound Y de repente No hay ni siquiera minimapa En esta zona Es brutal Yo creo que no ¿Qué acaba de ocurrir? Esto creo que son las banderas, eh Me parece que son las banderas Que hay en el mapa Del circuito Que cuando hace mucho viento Ocurre esto, tío Es que no te he visto, tío Lo siento, nano Está bajando el rendimiento, eh Por cierto Y ya veis que el mapa No está ni cargando Estoy en una zona Que le cuesta cargar Hay un montón de dientes De sierra Esto es una nueva actualización, eh Actualización de hoy Han actualizado el videojuego Han nerfeado ciertos coches Y aparentemente han corregido bugs Bueno, insisto Aparentemente, vale Me gustaría recalcar eso Wow, y se abrió el mapa Hostia La vida, tío Increíble